Ya no puedo imaginarme ni un segundo Baby, tú eres mi mundo Estás lejos de ti Tu cuerpo lo sabe del calor que siento No lo estoy mintiendo Lo tengo que decir Y es que te pienso hoy y noche, mi amor Besándonos, besándonos Cuando me estás la noche pierde el color Y es que te pienso hoy y noche el color Besándonos, besándonos Cuando me estás la noche pierde el color Y en mi corazón Y en mi corazón Yo solo quiero contigo 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 Es que te pienso hoy y noche, mi piel lo reconoce Cada vez que estoy contigo Es que cada vez que estoy contigo Algo que tu cuerpo no hace Me muere por tenerme Yo me muero por lanzarte Acércate un poquito Yo solo quiero contigo Yo solo quiero contigo Y es que te pienso hoy y noche, mi amor Besándonos, besándonos Cuando me estás la noche pierde el color Y en mi corazón En mi corazón En mi corazón Y es que te pienso hoy y noche, mi amor Besándonos Besándonos, besándonos Besándonos Cuando me estás la noche pierde el color Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Yo solo quiero contigo 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 Nosotros hacemos todo, nosotros hacemos todo El producto de FGO y esto recién empieza